Hola, ¿qué tal? Nuevamente te saluda tu amiga Patricia Cántara de Trofología Healthy Choice. Opciones saludables por un mundo más saludable y como cada miércoles estoy aprovechando para ir por mis compras semanales de alimentos con vida, alimentos vivos que lo que logras al consumirlos es tener una mejor calidad de vida. Por eso les pregunto, dime lo que compras, dime lo que comes y te diré de qué padeces. Normalmente muchas personas llegan al supermercado a comprar alimentos procesados, alimentos en envolturas. Yo dejé de leer muchas etiquetas porque una galleta a veces tiene como 20 ingredientes, entonces eso ya no es natural. Esos ingredientes tu organismo no los va a procesar, a digerir y a absorber para nada y solamente vas a causar muchos problemas a tu organismo. Hoy en día a nivel mundial dos terceras partes de la población, es decir, uno de cada tres personas tiene un problema de salud desde pequeñitos hasta personas adultas, mayores. Y yo recuerdo cuando era chiquita jamás supe de un amiguito que tuviera malestares comunes como gastritis, acidez, alergias, asma, infinidad de problemas de salud que hoy en día están a la orden en todos los ámbitos y niveles o estratos sociales. Por eso, cada vez que tú compres alimentos con vida como estos, mira, te quiero mostrar todo lo que conseguí hoy. Estos champiñones voy a guisarlos sustituyendo cualquier tipo de proteína animal. Tú le puedes dar el sazón que tú quieras y en vez de carne, pollo o pescado le pones champiñones a cualquier guisao que tú sepas hacer. Ya tengo un melón, mis zanahorias, mira, mis frutitas. Todo esto lo compré en el mercadito agroecológico Ameyali que estoy yendo los miércoles. Son proveedores confiables de buenas costumbres o de buenas prácticas agrícolas. Mira, estas son arugulas que me voy a comer, mi ensaladita. Estas son mis super acelgas de todos los tamaños. Hoy no me trajeron de colores, pero sí tenemos esto que si tú comes huevo, por ejemplo, puedes hacer un super omelette con todo esto entre champiñones y acelgas. Aquí ya está mis lechugas listas para preparar unas super ensaladas. Si tú no sabes qué hacer cuando compras todos estos vegetales, hay dos opciones super fáciles. Bueno, son tres. Una es seguir mis videos en mi página de Trofología Healthy Choice o en mi canal de YouTube. Tengo recetas de ensaladas, jugos, licuados y también comida cocinada. No todo es crudo en este sistema de trofología, que es el arte de la correcta selección, preparación, combinación y dosificación de los insumos que le das a tu cuerpo para que a nivel celular puedas autocurarte, puedes regenerarte y darle los elementos que realmente necesitas a nivel celular. Entonces, ¿tú cómo compras? ¿Compras alimentos para nutrirte o para comer solamente? Pues bueno, esa es la primera opción. La segunda opción, tengo aquí mi recetario que tiene más de 80 recetas con imágenes a todo color. La introducción de lo que es trofología, alimentación alcalina, recetas a todo color, con los ingredientes fáciles, casi comunes en todo el mundo. Solo cambian algunos nombres, pero aquí tienes recetas de ensaladas y jugos tónicos, aderezos también, para acompañar tu ensalada. Y al final viene mi rutina quemagrasa, donde hicimos 13 deliciosos jugos para desayunar y para cenar o antes de dormir. Este lo puedes adquirir en formato digital o que se va a todo el mundo, que tienes la opción de que se envía tu correo electrónico y desde cualquier parte del mundo lo puedes adquirir y lo puedes disfrutar. Este se ha ido gracias a Dios y a su preferencia, pues a varias partes del mundo, hasta ha cruzado el Atlántico. Se ha ido a Italia, se ha ido a España, se ha ido a Suiza, acá también por América. Ha bajado hasta Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras. Tengo muchos amigos en Honduras y acá a Guatemala, bueno, Estados Unidos y Canadá. Entonces no hay pretexto, no hay pretexto a la comodidad de tu hogar. Si lo quieres así, en este formato impreso, te lo puedo enviar a México y a Estados Unidos. Y si todavía, la tercera opción, si todavía quieres más o tienes unos problemas de salud más degenerativos, si quieres un sistema completo porque somos seres, como que te cubrimos un sistema, pues te presento el programa de salud total en 90 días. Este programa consta de seis fases, seis protocolos de alimentación donde vas avanzando de una desintoxicación general. Es el primer programa que yo promuevo que se llama Salud, Limpieza Alcalina en 21 Días. Regeneramos, nos vamos a limpiar nuestro hígado, volvemos a regenerar con alimentos más antioxidantes y llenos de raíces para luego pasar a nuestra limpieza renal. También nuestros riñoncitos necesitan un cariñito y luego nos vamos a la fase seis, donde ya empezamos a introducir, si tú quieres volver a las proteínas de origen animal o lácteos, como yogurt o queso panela, pues puedes introducirlo si tú quieres. Y luego, pues también si tú padeces diabetes, pues está el programa de diabetes. Si tú padeces, este, si tú haces mucho ejercicio y quieres un programa completo de alto rendimiento con más proteínas de origen vegetal también, o están mis cursos en línea, El Poder de las Semillas. Este curso te enseña a hacer lechadas, quesos, cremas a base de semillas y también cremas con vegetales. Y luego, pues ya es todo, ya es todo. Son los tres pasos para un bienestar completo que te invito a disfrutarlos, adquirirlos o pedir información. Yo quiero, Di, yo quiero en los mensajes, en los comentarios y con gusto me pongo en contacto contigo, para contigo de la mano llevar una vida más saludable. Nos vemos en el próximo video, vamos a preparar deliciosas recetas y gracias por acompañarme, gracias por seguir mis recomendaciones y recuerda, si también puedes compartir, estaré muy agradecida contigo. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Bendiciones y nos vemos en el próximo video.